muy buenas tardes amigos de arvis noticias esta tarde nos encontramos aquí en el parque de la reina y llevaremos una entrevista con una ciudadana que ha tenido disposición a trabajar sobre el tema de las personas de pantalla baja es un trabajo arduo concreto ella lo aterriza por medio de una asociación en guerrero nos va a platicar un poquito de lo que es esto bueno pues muchísimas gracias talla baja son las personas que comúnmente conocen como enanismo si en el guerrero existe una asociación que presido yo la presencia más personas de talla baja guerrero y pues el 25 de octubre estamos celebrando el día mundial de las personas de talla baja con lo cual pues les agradezco la invitación porque yo invito a toda la ciudadanía que conozca y que sepa alguien de personas de talla baja a que se unan la asociación tiene como finalidad la divulgación de este padecimiento sí con la finalidad de que pues exista un reconocimiento pleno y pues invitarlos al congreso que va año con año se lleva y este año se llevará a cabo en michoacán del 17 al 20 pues donde tenemos la participación de doctores y especialistas en el tema habrá consultas gratuitas y también pues el desconocimiento del tema pues ahí podemos encontrar pues bastantes este especialistas que los pueden ayudar aquí nos un poquito más cómo es que que nace la idea de consolidar esta fundación en que años se funda bueno la asociación nace desde que yo este hace 10 años más de mi niña se llama que sal y sí y pues tiene ese padecimiento y yo me enfrento pues a querer saber cómo le voy a ayudar cuando se me habla de que tiene un padecimiento una contraplasia les digo se conoce como enanismo y quiero saber qué puedo hacer por ellas y me dicen que es una discapacidad que puedo hacer que aquí que no puedo hacer y entonces encuentro la asociación de talla baja a nivel este nacional y me integro a ellos pues gustosamente este ricardo castro que nos ha ayudado el presidente de nuestra fundación se han instaurado logros ya nos contemplan dentro de la ley en guerrero está la propuesta se ha metido la propuesta para que se reforme y de esa manera ellos alcancen los servicios sociales y de seguro social que en otros estados existen y les beneficia